Muy buenas noches, comenzamos así, sorprendentemente, porque va a haber cambios y estamos preparando algunas cosas nuevas y buenas que nos motivan bastante. Va a haber gente para agradecer, pero eso es la semana que viene. Los que les puedo anticipar, los que les puedo contar, es que a partir de la semana que viene vamos a tener Vimo los días martes y Vimo los días jueves, los domingos Climilla. Vimo martes 22 horas, Vimo jueves 22 horas, Climilla los domingos a las 21 horas. Este domingo hay Climilla XL, tomo un trago de agua, un segundo, hay Climilla un poco más largo con Isabela Medina Gieco a mi lado. Y algunas cuestiones gráficas nuevas que van a ver también. Pero todo eso, todo ese misterio lo revelamos el martes, o sea que va a haber dos Vimos por semana, tres programas. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por los likes, muchas gracias por los comentarios, las opiniones, los pedidos, las celebraciones de lo que vamos charlando y demás. Una alegría volver a estar con ustedes aquí, querida comunidad. Recuerden, si tienen alguna pregunta de lo que vamos a ir desarrollando la noche de hoy, en el programa de hoy, al final leo un raid de preguntas y vemos qué va sucediendo. Felices Pascuas, bueno, para toda la comunidad. Para empezar, decía, anticipaba con una foto que estuve compartiendo, que hoy iba a hablar un poco del plano. Bueno, ¿por qué? Porque me doy cuenta que cuando solemos comentar alguna secuencia, o cuando anteriormente en algún vivo de Instagram, no necesariamente acá en Vimo o en Climilla, se hace alusión a alguna secuencia, y se refiere a planos, aunque parezca mentira, y me parece algo lógico, que debería, en mi criterio, lenguaje audiovisual, incorporarse a los estudios primarios y secundarios, para mí sería muy útil que cada una de las personas tenga nociones o rudimentos de lo que es el lenguaje audiovisual, tanto en ficción como en documental, pero bueno, ese es otro tema. Pero me doy cuenta que ante ese déficit, hablamos de planos, nombramos planos, y estoy seguro que en este momento, viéndolo aquí en vivo en Twitch, o luego en YouTube, hay alguien que está diciendo, con vergüenza, no sé qué es un plano. O en tal caso, creo entender lo que es un plano, pero no estoy seguro de mi apreciación, o me gustaría tenerlo más en claro. Cualquiera de esas tres versiones. Y no hay que tener ningún tipo de vergüenza con cualquiera de esas tres situaciones, porque lo cierto es que es bastante contraintuitivo lo que es un plano. No es algo que uno nace sabiendo. Es algo que uno tiene incluso incorporado a nivel lenguaje, pero no sabe, por ahí que se llama así, o no sabe cómo determinarlo. ¿Qué es un plano? Podríamos decir, porque no hay una definición a ciencia cierta de los planos, planos en términos, no planos planiferios, no planos mapas, sino un plano, la unidad mínima audiovisual, el plano. A ver, vamos a empezar por el ejemplo más extremo al revés. Muchísimas veces hay algunos videos, de hecho, de Instagram, que comparten algunas curiosidades sobre imágenes y secuencias de la historia del cine, y muchísimas veces hay plano secuencia, como la idea del plano secuencia. Películas como Bardo, o películas como Unbreakable, El protegido de Mike Shyamalan, o películas como 1917, que supuestamente es un plano secuencia, no es un plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Es aquel plano largo donde no se corta. Ahora, generalmente asociamos el plano secuencia a un plano con steady movimiento que se traslada por todo el lugar. Y un plano secuencia puede ser un plano de la cara de una persona mientras otra persona le habla. Un plano secuencia no necesariamente implica movimiento. Ahora bien, si para definir el plano secuencia podríamos decir que el plano secuencia termina ocupando la totalidad de una escena. Quiero decir, o reformulo, si una escena se resuelve con un único plano, sea este un plano de la cara de una persona, un plano de un auto, o un plano que camina por todo un edificio, eso es un plano secuencia. ¿Por qué? Porque hemos resuelto una escena, en realidad no una secuencia, pero sí una escena en un plano. Fin. No importa si hay movimiento o no. Generalmente los planos secuencias que más han trascendido en la historia del cine son los que tienen, los que expresan de manera notable el movimiento, el transcurrir y toda la coreografía alrededor para poder hacerlo sin cortar. Al día de hoy se suelen trucar los planos secuencias, poco importa, a efecto de lo que vamos a charlar ahora. Pero empecemos por el final. Si esos planos largos donde uno dice acá no hay corte y a veces incluso no advierte que no hay corte porque el montaje es interno. Ese es el otro tema, advertir los cortes. Me ha pasado dando clases, sobre todo en la segunda clase, que es más de apreciación sobre escenas que mando como de tarea para el hogar, para trabajar, para que después analicemos, que cuando pregunto cuántos cortes crees que viste o cuántos cortes había, muchísimas veces me pasa esto. Dicen, no veo los cortes. Hubo un corte ahí y yo entiendo, es algo que no se ve naturalmente. Uno tiene que poner empeño en decir, bueno, voy a ver cuántos cortes tiene esta escena. Que es algo que cuando uno está disfrutando de una historia o disfrutando de una película, realmente no es lo que más llama la atención o lo que uno tendría que estar viendo. Pero sí, si uno quiere hacer una segunda vista de una película o interiorizarse en por qué está tan buena una escena o qué le ha gustado a uno, descomponerla un poco con ingeniería inversa y ver cómo está pensado eso, a lo mejor nos otorga una experiencia un poco más rica. Ahora bien, vamos a ir por el principio. ¿Cómo es un guión cuando uno lo recibe? Uno haciendo el trabajo de dirección de una película, un guión es así. Esto está escrito con Final Draft, es un guión inédito este, no es mío, pero no importa, ustedes no le presten atención a nada de lo que dice, lo que quería que vean es la poca información con la que contamos. Generalmente un párrafo que indica acciones y dónde pasan las cosas y un diálogo que a veces dice emociones o sugiere tonos que pueden tener los actores y actrices cuando están hablando y alguna acción. Paula moviéndose, levantando el vaso, caminando, dice, y abajo aparece lo que dice. Se los leo. Interior, colegio, patio, día. Los alumnos de secundario están en el recreo, es un colegio bilingüe y todos usan uniforme. Camila de 15 se encuentra casi escondida espiando a Nico de 15. En su bolsillo saca una carta, la mira con esperanza, levanta la vista y va hacia él. Una nena enamorada de un chico le escribe una carta de amor y se lo va a dar. Ahora, esto es lo único que dice el guión y después directamente pone un punto de vista de una chica que se llama Paula, Camila se sobresalta y se da vuelta, allí está su mejor amiga que la mira con una sonrisa, que es Paula, y Paula y Camila empiezan a tener un diálogo. Fin. Ahora, si yo empiezo con un plano general del patio, si yo muestro la cara de todos los alumnos y me detengo en ella, si yo empiezo por los pies, los zapatos y muestro unos zapatos tranquilos y otros nerviosos para mostrar la diferencia, todo eso no está. Todo eso es mi trabajo o el de la persona que se encargue de la dirección. Para que se entienda bien, el director, la directora, los directores, las personas que están a cargo de la dirección diseñan o interpretan esta partitura. ¿Basados en qué? En un criterio estético de quiero que la obra tenga este tipo de narrativa, la obra total y en un criterio, ¿cómo decirlo? Y en un criterio funcional. Quiero mostrar que el personaje es más bajo que el resto. Quiero mostrar que tiene un complejo de altura porque es el más alto y destaca. Quiero mostrar que el personaje está sobrado y contento. Quiero mostrar que está triste y nervioso. Quiero mostrar que él está triste pero el día es un día totalmente soleado. Es otoño. Bla, 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 bla. Empieza en cámara lenta, después velocidad normal. Todas esas decisiones, todo ese cóctel y todo ese menú audiovisual tarea de las personas que hacen la dirección. No está escrito en ningún lugar. No hay reglas, no hay normas. ¿Cómo se cuenta? Todo eso es lo que hace la dirección. Todo eso es lo que hace la dirección. Con departamentos que trabajan con la dirección. Con el director de fotografía que va a elegir los lentes a efectos de contar y encontrar esa narrativa. Con el director de fotografía con el que se va a charlar la temperatura, color, la psicología del color, la colorimetría, la paleta general de la obra y qué colores se tocan en esa escena en particular. Con la dirección de arte que va a trabajar mancomunadamente con la dirección de fotografía, con la ambientación, el maquillaje, la peluquería, el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo alrededor de esa estrategia que comienza así. Veo, interpreto la partitura y empiezo a contarle a la gente cómo vamos a contar eso. ¿Algo garantiza que quede bien? Nada. Nada garantiza que quede bien. Yo sé, estoy diciendo esto y alguno se está cayendo de espalda diciendo ¡Ay, yo que ando puteando películas todo el tiempo! Si sé el quilombo que me empiezo a cerrar la boca. Sí. Sí. Porque les voy a decir un secreto. Si se entiende más o menos cómo está filmado algo, la persona que la filmó, las personas que lo filmaron, tienen una pericia por lo menos de siete puntos para arriba. Y después uno anda diciendo por ahí ¡Ah, una mierda la película! No sé, no me gustó. Es todo eso lo que hacen los cineastas, la gente que se dedica al cine. Bebo un poco agua y continuamos con el plano. El plano, la unidad mínima, tiene tres variables que lo dotan de personalidad. Altura, angulación y valor. Altura, angulación y valor. Cada vez que pienso un plano, que tenemos que inventar un plano, que tenemos que contar algo con un plano, pienso en la altura, la angulación y el valor. La altura es la altura de cámara. Tan simple como eso. ¿A qué altura? ¿Desde qué altura observo este rostro, a esta pareja, este perro jugando con una pelota, este tigre en una jaula, este camino, esta chica andando en bicicleta? ¿A qué altura de cámara? Lo segundo, qué angulación sobre el propio cabezal, imagínense que acá está mirando la cámara, qué angulación, altura y angulación, porque dialogan la altura y la angulación. Y lo último, el valor. El valor es qué lente, qué lente, con qué altura, con qué angulación. Para empezar, esas tres variables van a dotar al plano de personalidad. hay un plano, hay miles de planos, pero hay uno en la película de Master, el maestro de la película de Paul Thomas Anderson, un plano de Amy Adams que aparece en el tráiler, que a mí me desesperaba, porque es un plano que está hecho desde, digamos, como si fuera el horizonte de abajo, una mesa, y ella está como mirando por sobre su hombro, está como parada, y parece que midiera 50 metros de altura, por la elección de la altura de cámara, de la angulación y de el lente. En este caso, que creo que es un 65, un 70 milímetros. Entonces, o primeros planos de Joaquin Phoenix en la misma película, donde tiene enfoco la punta de la nariz y fuera de foco el lóbulo de la oreja. O sea que el campo focal va entre la punta de la nariz y la oreja. Adentro de ese campo focal se tiene que mover el actor cuando está hablando. Yo sé que ustedes en su casa, cuando están tirados en el sillón poniendo Netflix, esto es como que, ¿cómo? No entiendo de lo que estamos hablando. Bueno, esos campos focales mínimos. Moverse con marcas en el piso y hacer esas actuaciones tan increíbles dentro de precisiones de foco de ese nivel de maradonismo. O hay un paneo focal que va entre Joaquin Phoenix caminando en paralelo con un barco que van dando unos marinos en The Master también y panea. Hay un pan focus, o sea un paneo focal, la cámara está en el mismo lugar y hay foco en Joaquin. Foco en el barco Foco en Joaquin Foco en el barco y no pifia nunca el foquista porque los foquistas y si tienen una amiga o un amigo foquista sepan que tienen a Maradona de amiga o de amigo un foquista es lo mejor que se puede tener. Un buen foquista es el misterio y el secreto de un montón de cosas. Cuando uno marca un plano y la cámara tiene que llegar el foquista te dice pero para llegar a la cámara después llega el foco llega cámara y foco llega la cámara y el foco llega después llega el foco antes que la cámara y todo eso los grandes y las grandes foquistas lo clavan maradonianamente. ¿Cómo? Marcando en una mosquita alrededor del foco de la cámara unas medidas y unos valores y aprendiendo a veces en la misma escena o en el mismo plano cuatro puntos focales o más distintos. He visto hacerlo aquí en Argentina. ¿El storyboard lo hace el director? Sí, señor. Porque no lo dibuja necesariamente a veces tiene un artista de storyboard pero sí lo dictamina da la receta como dame este plano dame este plano dibujame este plano dibujalo otro. Hay algunos directores que hay gente que hace lista de planos nada más podés hacer un story a veces la escena del choque de matrimillas que abre para poner un ejemplo que conozco de primera mano lo storyboardeamos y lo de hecho hicimos un animatic para que se vea cómo se iba a ver la voladura de la puerta ahora el resto de la película eran listas listas de plano lista de plano con lista de plano Robert Rodríguez hace lista de plano ese tiene storyboard ese tiene lista de plano con lista de plano te podés manejar muy bien también yo sé que el storyboard es más resultón como dirían los españoles y queda después para el libro The Art of y mostrarse el story y que esto que el otro pero a veces con una lista de plano o con hacer así con las manos hacer así vas y haces así te paras adelante de la actriz y decís esto quiero hasta acá te entienden y sobra bien continuemos yo sé que la mayoría de las veces que el espectador promedio dice que bien filmado se va a referir a una persecución de autos a una pelea de piñas a un paisaje a algo visto desde un helicóptero o algo digamos genial pero permítame decirles para ser puesta en escena de un living comedor un pasillo y cinco personajes tenés que ser muy buen cineasta no es que solamente está bien filmado las explosiones y los efectos especiales y narrar cinco personajes cuatro personajes alrededor de una mesa contar cómo alguien llega desde un taxi en la puerta de un restaurante a sentarse en una mesa y charlar y que eso fluya ya implica que seas buen cineasta lo digo porque generalmente la otra vez estábamos hablando del cómo y del qué y alguien mencionaba no cómo cómo se cuenta fallen angels y no sé qué más no eso es lo obvio es como cuando a una vez lo vi decía un teórico decía el estilo de Hitchcock tiene algo muy bueno para aprender cine es que el estilo está tan adelante que cualquiera se da cuenta que hay estilo pero hay estilo en un montón de cineastas invisibles que son más sutiles pero no por eso menos complejos espero que se entienda digo hay cineastas que sirven para aprender porque el estilo está tirado tan adelante que uno dice sí claro de palma me doy cuenta que esto está filmado por alguien suprahumano se da cuenta mi tía digamos que si es obvio que pasa algo ahí con la cámara que está haciendo cosas que no son naturales ahora permítame decir que muchísimas veces en Comedia Living Comedor hay tanta sabiduría o tanta complejidad como hay en una de palma o más o más sí o sea no es garantía necesariamente estaba viendo el foco justamente que hablamos de foco el foco fue y volvió no es garantía necesariamente que la gran puesta en escena tenga que ver con lo espectacular espero que se entienda esto volviendo el plano cuando uno entra a la facultad cuando uno es ese personaje el de y taranchino profesor cuando uno es ese personaje uno está totalmente copado con los movimientos de cámara uno quiere mover la cámara no importa si hay que hacerlo si no hay que hacerlo uno quiere ver si cuando va a hacer el pedido rental para el corto de fin de semana alguien se llevó las vías de traveling uno quiere armar el carro uno quiere el carro uno quiere la grúa uno quiere mover la cámara uno quiere hacer un plano secuencia uno está enamorado de eso de que se note que hicimos algo y mueve la cámara al pedo y va a tratar de todo el tiempo hacer algo que se vea increíble porque les digo el primer día del primer cortometraje de la facultad todos los que querían ser directores y directoras cuando vieron por el lente y vieron como les quedaba el único plano que hacían decían listo me voy a producción no es lo mío esto porque la excepción era tan grande cuando uno ve lo choto que es filmando algo uno y el estándar que tienes tan lejano de calidad porque uno no está acostumbrado a ver ejercicios de otras personas para compararse uno cree que le va a quedar todo salvaje cuando filme entonces termina y dice ah no Dios mío esto es imposible no lo voy a hacer nunca bien mejor me hago productor eso por un lado tomo un poco de agua y continuamos bien una vez que pasa la efervescencia juvenil de entrar en la facultad y estar copado con los movimientos de cámara un día un día uno entiende que lo que más importa es el plano y el plano y la belleza del plano es el plano que lo antecede y lo sucede alguien dice Dr. Brown 033 Hoxie Ford dos maestros de los planos decir eso no tiene sentido alguno no es nada eso dos maestros de los planos no son dos maestros de los planos es como decir Prince un maestro de las notas para que se entienda no es nada no quiere decir nada esa frase lo digo para que no repitamos haikus en el aire que no quiere decir nada no son son dos maestros del cine no existe ser maestro de los planos alguien me preguntaba también y traigo la pregunta porque podés la pregunta a otra persona me decía ¿está bien hacer un plano medio dos robots? eso equivale a preguntar ¿está bien poner la nota sol en una canción? los planos son notas no están ni bien ni mal ni tienen moral son herramientas que uno utiliza cuando ha dictaminado una estrategia narrativa no valen nada a los planos o sea valen en contexto valen como decisión ¿se entiende? no hay una idea de che este es un buen plan che qué plano este y generalmente el plano cuando es valorado por el ojo del espectador tiene que ver por el contexto los planos son el plano que lo sucede y el plano que lo antecede los planos son en contexto es como un puente en la música es como un cambio es como una modulación en la música es una progresión de acordes la música una progresión de notas una progresión melódica el cine es una progresión de planos la melodía está dada por esa progresión de planos por eso cuando Martin Scorsese dijo alguna vez eso no es cine hablando de una serie de películas a lo que se refería es que lo que no advertía era lenguaje si 15 películas están hechas con planos generales medios y cortos nada más y si uno la pasa a 350 cuadros va a ver esto 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 si uno va a ver un show de un pianista y toca 3 notas nada más 3 notas tiene 5 octavas el piano y toca do re mi mi do re do 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 re mi 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 re do y toca 3 notas uno dice devuelven la plata me están estafando bueno a veces pasa eso hay películas que están filmadas de modo menesteroso que quiere decir eso sin salero sin un poco de juego sin amor de manera menesterosa general plano y contraplano próxima escena general plano y contraplano próxima escena general plano y contraplano hay series enteras algunas de muy buena reputación que son un campeonato de general plano y contraplano general plano y contraplano todo el tiempo entonces digo la narrativa y el lenguaje es otra cosa necesita que necesita el lenguaje compromiso por parte de los cineastas de todas las personas que están ahí una estrategia que por lo menos intente esa historia que puede ser más menos complicada más menos básica más menos directa más menos popular tener la ambición de contarse de la mejor manera posible y eso lo van a notar de manera muy fácil no es que hay que hacer un especialista y no entenderlo hay que ver hay que ver cuánto se ha decidido hay que ver si tiene decisionismo lo que estamos viendo ejemplos de qué querés me dice el eco pamper ejemplo de qué decime de qué y te tiro unos unos ejemplos espero no estar usted dígame si estoy bien de ritmo o si algo no lo dije muy claro de series así un montón querido lamentablemente el eco pamper un montón de series muy buenas o consideradas muy buenas son corto este este valor medio general cuando hay dos personajes plano contra plano fin temporadas enteras temporadas enteras se filma dos cámaras eje cruzado uno para acá otro para allá tres cuartos vení parate todo el tiempo y son cabezas parlantes con la cámara medio flotante para darle onda dejan el cabezal flojo y hace así la cámara hace así hace así la cámara a ver si tenemos un poco de onda porque si clavas la cámara te desnuda te desnuda la cámara si la clavas así te desnuda quieren series no genéricas vamos al revés las miniseries que están saliendo The Curse les nombro ejemplos muy distintos The Curse la de Coppola de Winograd qué más le puedo decir ejemplos de series no menesterosas y que están resueltas con ingenio Twin Peaks pero es una obviedad eso porque obviamente es un artefacto tan complejo que tiene miradas por todos lados pero digo eso es que tenga onda y no tiene que ver con el arte no tiene que ver yo entiendo que se confunde a veces uno dice no sé si está bien filmado me gusta lo que hay del otro lado del lente bien filmado lo que hace la cámara no el diseño de producción lo que hace la cámara porque yo puedo tener los decorados de Poor Things y filmarlos menesteroso lo que hace la cámara lo que hace la cámara las decisiones que hace que toma la cámara como está planteado desde la cámara ¿sí? Mr. Robot no Mr. Robot genérico porque aparte otra cosa perdón, perdón, perdón pero no lo digo les digo esto son series que están dirigidas por seis o siete personas que tienen que tener el mismo estilo entonces partamos de la base que ningún cineasta ninguna cineasta puede ir con su personalidad a filmar tienen que cenirse una biblia de estilo ¿estamos de acuerdo? no solo eso tienen que tardar por jornada lo mismo entonces yo no puedo perderme una jornada de Mr. Robot con todo el respeto del mundo hacer un plano secuencia de todo un bloque ¿por qué? porque me echan ¿se entiende? entonces si yo fuera supónganse que alguien ve lo que estoy haciendo y me contratan de una serie hollywoodense y bla 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 o sea una serie de Estados Unidos que ya viene andando hace un montón de tiempo yo voy a tener que ir a estudiarme la biblia de cómo se filma y filmar obviamente es 10.000 veces más aburrido que estar diseñando lo que uno quiere bien el plano es eso el plano es esa unidad es difícil hacer un buen plano es difícil hacer un buen plano de un vaso es difícil hacer un buen plano de una mano si alguien sabe filmar una carrera de dos bicicletas en una cuadra narrarla que se entienda quién va ganando y quién va perdiendo desde que arrancan hasta que llegan y es fluido y no se nota cómo está armado bueno esa persona es cineasta ya con ese ejercicio solo con ese ejercicio solo ahora cuando vean algo que les gusta si tienen oportunidad en una segunda vez traten de ver cómo está narrado a ver cuántos planos usó esta persona estas personas cómo lo contaron cuántos planos y cuántas puestas puedo contar en cuántos lugares pusieron la cámara que es una generalmente y eso va a ayudar digo pongo dos ejemplos de este último tiempo Ferrari versus Oppenheimer Oppenheimer versus Ferrari Oppenheimer es una película que incluso viendo el making uno se da cuenta cómo Christopher Nolan sabía exactamente lo que quería en 57 días salió con eso y entiende lo que es la narrativa Ferrari es una película con 53 productores asociados que los pueden ver en la lista de IMDB desde el vamos no puede estar bien filmado ¿por qué? porque está filmado a las corridas y contra y contra plan y de acachos y eso se nota y la pesadilla que debe haber sido el montaje ahora Michael Mann es mal director no Michael Mann es un genio de la dirección Michael Mann es un director extraordinario Michael Mann es de los mejores directores que hay ahora le das a Michael Mann un sistema de producción como el que estamos viendo ahora que se dedica a atomizar las miradas y posibilidades de los directores y muy probablemente pifie no porque perdió el talento porque es imposible es como que le diga a Djokovic que juegue con las manos atada al tenis el problema no es que se olvidó de jugarlo estoy haciendo jugar con la mano atada bueno esto es lo mismo bien continuamos por favor a los que no les interesa el tema nada pueden pueden irse simplemente no es más fácil todo que para ver a los que si les interesa gracias no es mucho pedir continuamos había mostrado el guión había mostrado el guión uy dios me entró un coso un sonido me asusté había mostrado el guión y todas las decisiones que se deben tomar un guión es esto hay que ir inventando permanentemente los planos y la narrativa vi una película recientemente hablando de planos narrativas invenciones y directores no menesterosos que fue una película que podríamos decir que nació bastarda o que nació negada o que nació este para atrás primero porque es una remake de una película seminal o que fue muy importante como el candidato de manchuria el embajador del miedo esta película de Denzel Washington y Liv Schreiber dirigidos por Jonathan Dem y Meryl Streep también en los papeles que antes tenían Lawrence Harvey Frank Sinatra y Angela Lansbury estamos hablando del embajador del miedo el candidato de manchuria Jonathan Dem debe ser de los últimos grandes directores que ha habido Jonathan Dem lo que hace en el silencio de los inocentes el prólogo del silencio de los inocentes que básicamente es la inspiración completa para el prólogo de una película como Magnolia estamos hablando de los movimientos de cámara de la fluidez de la narrativa Jonathan Dem toma el candidato de manchuria y hace una película excepcional hace realmente una película excepcional una utilización de los primeros planos y de la mirada subjetiva para contar una historia que tiene que ver con unos soldados que están en Kuwait en la operación tormenta del desierto a principios de los 90 y tiene un altercado bélico y no recuerdan cómo se salvaron o sea aparecieron supuestamente uno está en la carrera por la vicepresidencia de los Estados Unidos el otro es un comandante un capitán retirado que da charlas motivacionales y demás hay otros que han quedado con estrés postraumático del combate y ninguno sabe bien cómo se salvó empiezan a intuir y no les cuento más si no han visto la película porque lo que me interesa es lo formal en relación a lo que estamos hablando de los planos empiezan a intuir que quizá algo pasó en Medio Oriente quizá no es que se salvaron quizá son una especie de MK Ultra y su cerebro fue lavado y están ahí vayas a ver programados de alguna manera porque tienen pesadillas muy extrañas y porque esas pesadillas son coincidentales o sea están soñando con lo mismo básicamente bueno la película cuenta un poco esa paranoia uno no sabe si es una alucinación colectiva si se volvieron locos qué es lo que está sucediendo pero más allá de eso más allá de lo que cuenta vuelvo a lo mismo cómo lo cuenta Jonathan Dem cómo lo cuenta Jonathan Dem se divierte con la herramienta se divierte con la fluidez y no hay escena donde no pierde oportunidad para jugar con los planos hay un momento donde se encuentran desde Washington y Lipschreiber justamente tiene una especie de discusión sobre si están soñando o no o sobre si todas esas pesadillas que tienen son programadas o de verdad están pensando eso y cómo está narrado cómo está mostrado cómo están valorizados los tamaños de plano la progresión de encuadres hasta tenerlos acá los dos uno enfrente del otro es increíble porque ahí uno puede ver toda esa estrategia de la dirección una escena que era dos tipos discutiendo dentro de una oficina se convierte en un campeonato de decisiones apasionantes en un campeonato de decisiones apasionantes cuando uno ve una película y sobre todo una película que le está gustando mucho presten atención a eso cuántos planos por escena qué alturas de cámara qué planos está eligiendo qué va después de qué cómo maneja la fluidez fluye no fluye se hace más lento tiene que ver con eso vean las películas Jonathan Demme también dentro de poco va a venir una acá vimos que voy a comentar que tengo ahí separadita para ver dentro de poco que es una pequeña película de Jonathan Demme pero donde el estilo ya está presente lo que va a venir después en Filadelfia lo que va a venir después en el silencio de los inocentes lo que va a venir en Stop Making Sense probablemente el mejor concierto filmado de la historia de la música que recientemente ha salido de gira remasterizado creo que incluso algunas versiones de IMAX si tiene oportunidad de verlo es el mejor registro musical alguna vez de una banda Stop Making Sense de los Talking Heads bien continuamos no sé si por ahí hay alguna pregunta vaya anotando cualquier cosa me preguntan todo al final se entendió lo de los planos a una cosa que haya quedado con en el buen cómic se puede en 100 balas de rizo la catedra de cómo encuadrar los tipos hablando si bueno el cómic es justamente un arte secuencial como lo es el cine bueno y ahí alguien dice que el guión técnico lo tenía en la cabeza no lo había escrito me voy a verlo con los primeros 20 minutos de la guerra de los mundos bueno Steven Spielberg estás hablando de la guerra de los mundos de Spielberg o la de Byron Haskin las dos son geniales igual o sea que puede servir el comentario absolutamente para cualquiera de las dos en otro orden de cosas más allá de que le recomiendo fervientemente que vean el embajador del miedo estuve viendo volviendo a ver puesto en 4K el Drácula de Coppola un clásico película que un poco alentado por sus hijos Coppola lleva adelante con todos los artilugios del cine mudo o sea Coppola entiende que Drácula está situado hacia finales del siglo XIX y dice voy a hacer un gran homenaje a los comienzos del cine a los finales del siglo XIX y a la tecnología del siglo XIX y la película es otra vez es un muestrario de decisiones de montaje sobre todo y de efectos especiales en relación a lo que es el comienzo de la historia del cine a lo que fueron los rudimentos el cinematógrafo incluso dentro de la película no solo como espacio como lugar como invento de la Feria Mundial de París sino también como recurso todo lo que se utiliza está en relación y en vínculo con eso hay una narrativa que parte de decir bueno vamos a aplicar todo lo que el cine tenía en sus comienzos y todas las todas las fantasmagorías cercanas al cine y de algún modo las maquetas el montaje los trucos con el iris los trucos que podrían haber sido aplicados por por Melié están ahí en el Drácula de Coppola o sea logra Coppola situando al Drácula digamos en el momento original donde transcurre y está tratando de hacer el homenaje a la obra de Bram Stoker más leal posible termina de algún modo solapadamente haciendo un homenaje a los comienzos de la historia del cine que están incluidos dentro de la obra lo difícil es hacer travelings con la maqueta de Star Wars no te cuento por qué no porque los travelings de las maquetas de Star Wars se hicieron con una cámara que inventó el señor John Dijkstra que ganó un Oscar honorario por la consabida Dijkstra Flex tecnología que luego que luego le dio a los señores que hacían Galáctica ¿sí? ¿cómo funcionaba la Dijkstra Flex? bueno la Dijkstra Flex funcionaba de la siguiente manera hoy sería un hothead digamos una cámara robot que puede replicar movimientos tal cual es lo mismo lo mismo lo mismo que utilizó Robert Zemeckis para volver al futuro 2 voy a tratar de explicarlo lo que pasa es que es difícil explicarlo con esto imagínense voy a utilizar el micrófono de mi compañera Isabela Medina Gieco para este ejemplo imagínense una cabeza robótica que tiene una cámara en vez de un micrófono acá que lo que hace es replicar movimientos programados yo le programo un movimiento y el robot lo hace el movimiento que yo le le programo es esto es una nave ¿no? esta es la maqueta de una nave o de un planeta o de la estrella de la muerte entonces yo quiero hacer yo quiero hacer como que voy volando una nave y vuelo alrededor de la estrella de la muerte entonces yo le programo el robot para que haga así así y haga así el robot entonces listo ya está entonces yo ya tengo esto después lo que hago es agarrar otra maqueta y replico el movimiento replico los reversos del movimiento ¿qué quiere decir? que si yo lo que quiero es que la nave pase delante de cámara la cámara tiene que panear por sobre la nave el negativo del movimiento filma la cámara ¿se entiende lo que le estoy diciendo gente querida? filma el negativo ¿sí? yo quiero que baje la nave entonces o sea que baje entonces subo la cámara la nave siempre está quieta hago esto hago esto ¿se entiende? quiero que suba la nave entonces yo hago esto la cámara filma el negativo el negativo cuando filmo de cada navecita que digamos los negativos los compongo necesito que sean exactamente igual ¿por qué? porque yo después necesito componer las figuras entonces yo necesito que los dos movimientos sean iguales por eso se utilizó 70 milímetros en Star Wars la película fue proyectada en 35 pero se utilizaron cintas de 70 porque iba a tener tanta postproducción el material original iba a perder tantas generaciones que necesitaban que tuviera la mayor definición que existiera en el momento ¿bien? de esa manera John Dijkstra inventó esa tecnología hoy ya es un genérico ya no es que uno dice vamos a usar la Dijkstra Flex pero el inventor fue John Dijkstra que se le ocurrió que se lograron esas antes eran las naves eran las de Flash Gordon eran coladas con piolines digamos una cosa ridícula ahora la primera vez que se ve después lo van a ver en Alien después lo van a ver en Aliens después lo van a ver digo después a partir de ahí cada vez que se filma una nave se filma así esos paneos como pasa el destructor imperial después como pasa la nave Zulaco de Aliens digo la Dijkstra Flex es la misma tecnología ¿bien? ¿esto a qué iba? ah lo difícil es filmar no no y se filma así así se filmó las trincheras el acoso la estructura de la estrella de la muerte las naves obviamente un trabajo un trabajo pero no de chinos un trabajo un trabajo de un nivel de paciencia y de ¿por qué? ah ¿por qué lo usaron en Volver al Futuro 2? porque en Volver al Futuro 2 lo que quería lograr CMX antes ¿cómo se filmaba? uno hablando con uno mismo de viejo y de joven el otro cámara fija firmo a la persona sola la corro no muevo nada se para el otro enfrente y firmo a la persona sola CMX quería que la cámara se pudiera mover CMX quería decía no no acá para romper la ilusión de que alguien habla consigo mismo de más viejo no Marty habla con el Marty padre habla con el Marty hijo o Marty del futuro habla con el Marty del ya me perdí Marty del presente habla con Marty del futuro lo que quería que se pudieran mover entonces la la Dijkstra Flex o la J en ese momento ya no Dijkstra Flex replicaba los movimientos con un actor haciendo tal carácter se disfrazaba del otro y replicaba lo mismo tenía que ser exactamente igual para que la composición fuera perfecta se entendió todo este inciso porque explicar esto sin las imágenes de fondo en las clases es fácil vos ponés los planos de las cosas y el trabajo la mitad del trabajo está hecho pero el cine como yo no tengo una guitarra en la mano estoy aplicando música es más complejo entonces es medio abstracto les pido perdón si no lo estoy logrando transmitir porque en mi cabeza yo lo trato de dibujar y digo listo 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 ¿se puede ser buen director y actor en la misma película? sí el señor Orson Well lo demostró que justamente voy a hablar de él en un instante y Woody Allen también si se puede si se puede si se puede con perdón de la palabra pero me parece que le gana le gana siempre el uno al otro porque son dos temperamentos muy distintos le gana le gana hay un temperamento que te va a ganar el que tenga la posibilidad de tener los dos temperamentos dividido el cerebro directamente es un prodigio pues es muy difícil siempre se es más una cosa que otra siempre se es más una cosa que otra no sé 50% director 50% actor o sos un actor que dirige o un director que actúa pero algo sos no sos director cuando dirijo actor cuando actúo o sos un actor que dirige o sos un director que actúa eso lo puedes decir vos mismo por tu sentir no lo podemos decir nosotros afuera o sea si me preguntan Cherson Well que era más actor o director yo te diría te diría yo que él era más que nada un hombre de espectáculo después era director y actor pero lo mismo que Kubrick Kubrick era mucho más que un director de cine mucho más o sea era un conceptualizador era como Quincy Jones Coppola Coppola también es mucho más que un director de cine mucho más es una porque la mirada de él en la obra es integral es como es dramaturgo es un tipo que viene de la dramaturgia del teatro entonces tiene otro vínculo con la actuación muy bueno muy bueno pero Scorsese Scorsese Natural Born Director Spielberg Natural Born Director uno un estupendo camarógrafo caso de Spielberg un estupendo técnico caso de Spielberg otro un estupendo montajista caso de Scorsese pero dos Natural Born Director de Palma Natural Born Director pero hay otros que no hay otros que tienen pero que no en esto no quiere decir que sean mejores ni peores estoy hablando del vínculo que tienen directamente con la profesión no tiene nada que ver bien continuamos otra película que quería recomendar además de todo esto de no no hace del todo del toro del toro de todo no hace hace muchas cosas pero de todo no hace nadie hace muchas cosas que están orientadas a lo mismo digamos que es fíjate una cosa que es él proviene de los efectos especiales y él proviene del dibujo y del diseño entonces todo lo que hace tiene que ver con él es como Tim Burton digamos tienen súper desarrollado ese lado es como siempre hay un lado que es el del approach que es como el que está mucho más estimulado por así decirlo para un segundo ah Seth DeMall y Citizen Kane justamente hablando de Orson Welles parece que me habían leído el guión antes una preguntación me pasa que ahora cuando miro una peli pauso constantemente intento sacar el plano cuando me curo te tenés que curar te parece mal estás sufriendo curate viendo la película y mirala después digo no lo hagas al mismo tiempo no es necesario pero intentando sacar qué quiere decir explícame un poco más a ver si se entiende qué es lo que intentás sacar cuando pones pausa y te quedas mirando Seth DeMall y Citizen Kane dos películas que bien vale la pena ver en de seguidas o en un periodo corto ¿por qué? porque Orson Welles con esas dos películas con una película que si no vieron nunca no lo van a poder creer que es Citizen Kane digamos que es una película absolutamente lúdica desde el punto de vista de la puesta en escena todas las escenas tienen una idea tiene escenas de resolución de montaje de puesta en escena de narrativa tiene un montón de géneros a la vez no se entiende bien de qué género es la película nada se van a volver locos además de que la hizo cuando tenía 25 años pero está bien que los 25 años de ese entonces en el mundo eran otra cosa muy disfrutable sigue siendo muy disfrutable si la ven en continuación de Seth DeMall o sea Kane y luego Seth DeMall van a tener un paréntesis muy interesante muy interesante del lugar que tienen la historia del cine ambas películas Citizen Kane se ha mencionado muchísimas veces como una película bisagra como una película que cambió la historia del cine como una película que esto que el otro que el otro que el otro en mi opinión y no es una opinión mía es una opinión de algunos teóricos que cuando uno estudia dice me parece que la posta es un poco más esta siento insisto esto lo he aprendido leyendo algunos ensayos que es más una película de clausura que de apertura y que clausura Citizen Kane o que resume o que grandes éxitos es Citizen Kane que en realidad más que de vanguardia es un es una gran síntesis de la UFA del cine de propaganda alemán de los formatos y los experimentos que devenían del cine mudo hay mucho de la imaginería y las resoluciones del cine mudo de la época muda y sobre todo siendo una película que transcurre en el mundo de los medios y que habla de los medios utilizando esos artilugios o esas técnicas de medios sobre todo vuelvo a insistir del cine de propaganda alemán del cine de noticieros alemán resume Kane muestra lo que hasta entonces había logrado el cine como cumbre como así se cuenta así se filma así se transmite así se narra una idea así se pone en escena una idea obviamente ver todo junto y fuera de contexto y en un filme argumental hizo que muchísima gente dijera no entiendo nada me están volando la cabeza es como si ahora voy a poner un ejemplo injusto injusto pero para que se entienda uno juntara la dialéctica que hay en tiktok en instagram en las stories en twitter en los streams y haga una película con eso todo junto y quedaría una deformidad cualquiera bueno imagínense eso hecho con un talento desmesurado y mostrando bueno el mundo llegó hasta acá hoy narrándolo todo esto es Citizen Kane y después viene Seth de Mal y Seth de Mal es una película clase B en medio de un con Orson Welles ya deteriorado en su imagen digamos una persona que está no de retirada pero que está bajada de un pedestal bajada de un pedestal no está en la cresta de la ola y que hace esta película de estudio clase B como lo fue Kane también pero me dio bueno a ver qué puedo hacer qué rock le puedo meter y logra una especie de construcción del film noir digo Seth de Mal es una película noir pero con todo todo el exotismo que no tienen las películas noir digamos mucho más que una película noir es una traición al cine noir por cómo está estructurada por cómo por la historia que cuenta por cómo la cuenta por los rudimentos formales a los que acude por la vibra que tiene es como si presagiara el cine de los Coen de los primeros hermanos Coen que también son unos neonuaristas como lo fue Lynch digo hay toda una etapa de primera mitad de los 80 donde el neonuar es una vuelve con toda la fuerza porque los 80 miran mucho a los 50 entonces tenemos simplemente sangre neonuar tenemos terciopelo azul neonuar tenemos este muerto al llegar de on arrival la remake neonuar hay mucho neonuar en la primera mitad big hit de loren casdan una ópera prima que es genial neonuar entonces sed de mal sed de mal si uno agarra simplemente sangre y agarra tacho feeble y medio que puede encontrar sobre todo en el pulso en el nervio y en el tipo de historia que es unos tintes neonuar si alguna vez dijimos en un capítulo de un podcast que Psycho podía ser el abuelito el giallo o podría ser el primer slasher de la historia del cine bueno hay algo de eso en sed de mal en tacho feeble otra película donde también en un hotel la cosa no la vuelve loca Janet Leigh un personaje sospechosamente parecido a Norman Bates es coincidental pero no es un plagio ni mucho menos pero digo son coincidencias que películas que están tan cercanas en el tiempo propongan dos secuencias con la misma actriz de características entre comillas muy grandes similares así que vale la pena pensar esas dos películas de Wells que son quizá las más emblemáticas que tiene como dos focos de mirada distinta por un lado se resume se sintetiza y se clausura muchísima dialéctica del cine mudo de la imaginería muda y de las películas de propaganda alemana y por otro lado se reformula a fuerza de accidentes de rodaje o de ideas de presupuestarias todo un género como fue el Noir probablemente el primer género importante como género de la historia del cine ya que era el género con correlato de la realidad el Noir comentaba lo que pasaba en ese momento para terminar volviendo a unas ideas de las que estábamos hablando que tenían que ver con los planos y un poco con lo de Nolan y con lo de Ferrari hoy por hoy que ya pasó que ya bajó el humo del Oscar y que Christopher Nolan quedó en el sitial del director más poderoso del planeta como una persona que puede hacer la película que quiere prácticamente no hay manera de frenarlo uno debería empezar a pensar todos los jugadores de la mesa ¿qué quiero decir? con todos los jugadores de la mesa la moneda de cambio más importante en un rodaje lo que más cuesta plata es el tiempo lo que uno está pagando permanentemente es tiempo todas las preguntas son ¿cuánto va a llevar esto? porque el tiempo es dinero de un modo capital uno está pagando tiempo todo el tiempo valga el juego de palabras hoy no hay guita ni donde debería haber guita la masa de consumo crítico que es la posibilidad de que la gente vea una película y la sostenga se hace angosta se lo digo de otra manera si yo quisiera que me vea todo el país no puedo hacer este stream no puedo hacer Vimo y Climilla si yo quisiera llegar a todos los hogares si quisiera serme millonario con esto estoy pifiando estoy pifiando mi edad estoy pifiando el formato estoy pifiando de lo que hablo estoy pifiando el tiempo que lo hablo estoy pifiando el fondo estoy pifiando que no haya música estoy pifiando por todos lados ¿por qué? porque esto no es no puede ser nunca mayoritario entonces la chance de hacer una película realmente exitosa y cuando digo realmente exitosa es en términos de cantidad de espectadores bueno uno tiene que hacer una película de un nivel de sofisticación visual determinado no más y tiene que lograr contrabandear los temas que le interesen de la manera más directa posible ¿se entiende? hoy no puede el mundo pagar palfiction y de hecho no lo paga y de hecho no existe no bueno pero no existe tarantino escribiendo no existe ni tarantino escribiendo palfiction ni la historia de tarantino es replicable si existiera un tarantino nuevo no hay manera de bancarle la carrera y ustedes me dicen no lo puedo creer esto es terrible si esto es terrible pero esto tiene que ver con la masa de consumo crítico así de corta imagínense un chico de 5 años tiene un tío joven que juega al fútbol que juega en un club del ascenso y el chico que tiene 5 años y no tiene noción le dice al tío tío yo quiero verte en el Manchester City porque tengo las figuritas del Manchester City y porque quiero verte jugar la Champions y porque quiero verte yo quiero verte jugar con Messi tío y el tío que es buen jugador vamos a decir que es un jugador bueno que llegó a primera división pero de un club del ascenso le intenta explicar que no es tan fácil y el nene insiste le dice pero como que no si yo te veo que juegas bien si pero no es tan fácil hay circunstancias hay momentos de la historia hay cuestiones económicas que exceden al talento se los digo de otra manera cuando uno sueña con hacer películas y está en la facultad y es ese chico que le pide al tío que vaya a jugar al City uno cree que va a ser el bebé de Rosmarie cuando pueda uno cree que cuando salga de la facultad o es de Palma uno está así uno está así bueno puedo ser de Palma o puedo ser un toque Scorsese o me gustaría también un rato ser un poco Kevin Smith y después un rato me gustaría ser y quizá me gane un Oscar pero también me gustaría ser un autor maldito pero también me gustaría afirmar un poco de terror pero terror como quién y terror como Friedkin o terror eso eso es lo que dice el nenito de 5 años que ve el tío después llega la realidad y la realidad es el tiempo que te tocó el talento que tenés y no tenés las personas con las que tenés que compartir el momento que ha llegado y podés elegir ideales como los del chico de 5 años oír y hacer oír y hacer y crecer sobre la experiencia ahora eso no se llama conformarse eso se llama madurar en el mundo físico real porque en mi cabeza y en la cabeza uno se imagina cualquier cosa uno se imagina que por qué Nolan ahora no hace esto y uno se imagina y por qué el otro no hizo lo otro ahora si uno trata de contextualizar y vuelvo a lo que charlábamos antes por eso esta figura del niño de 5 años y su tío futbolista la utilicé de prolegómeno para Ferrari y Nolan porque si yo veo si yo veo comunidad querida que la lista de productores de Ferrari es de 53 nombres lo pueden ir a chequear a imdb.com entonces yo ya me imagino como fue el esquema de producción entonces yo ya me imagino que el talento 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 la medida de lo que trae en el cuerpo Michael Mann por lo menos estuvo en una situación de compleja para arriba y me doy cuenta por cosas que se ven en la pantalla decisiones que en otro momento no toma él lo iba a decir lo analizo sobre su propia dialéctica no estoy haciendo una evaluación porque es un directorazo no se puede decir nada de Michael Mann ahora hay cosas que pasan en la pantalla que son producto de un esquema de producción bastante cruel para un realizador que tienen que ver con el tiempo y demás en el otro In The Other Side of Tomorrow en el otro lado del mañana Nolan que si ven el making de Oppenheimer con el salón oval todavía con la pintura fresca que se le manchaba el saco a Gary Oldman haciendo de presidente de Estados Unidos porque lo tuvieron que hacer en dos días cortaba decorados para tener más y cortaba día de rodaje para tener más decorados entonces digo domar el toro de la obra no es solamente que le guste a tres o cuatro que son el nenito que dice ¿por qué no te vas a jugar al city? es entender tiempo y espacio a cualquier persona que del otro lado quiera ser pero le den miedo las críticas en ese sentido inmediatas la de los amigos de los amigos que son siempre las que nos llegan cáguense en eso cáguense en eso piensen con ternura y cándidez que se tratan de nene de cinco años que le dicen al tío yo quiero que juegues con Messi no tienen idea de lo que es correr adentro de la cancha de verdad y yo también si no tengo ni idea le pido a Cavani cualquier cosa critico lo que sea porque no tengo ni idea no tengo ni idea de lo que cuesta una cosa y hablo teorizo te cuento digo ahora seamos el joven que juega en el ascenso no el niño el alambrado y para pasar del niño el alambrado al joven del ascenso hay que jugar hay que jugar equivocarse y no hay mayor baño de humildad que el error es la única manera lo digo porque me gusta además de que podamos hablar y de compartir este tipo de cosas no perder las nociones de lo que cuestan para que no parezca el día que alguien y pienso siempre en la persona que lo va a intentar no se desanime y no piense que simplemente no nació para algo porque algo no le quedó bien porque a nadie le quedó bien algo de entrada a nadie ni a Scorsese entonces digo entiendan eso sobre todo en esto que es tan comunitario donde los errores van a ser todos de ustedes y si hay aciertos van a ser todos repartidos es así eso es la dirección querer mucho a la gente y bancársela sola o solo si no les gusta a la gente mucho pero mucho pero mucho al punto de asumir errores por esas personas no se dediquen a la dirección de cine no es para tiranos no es para los que buscan culpables mirando para atrás es para los que dicen tranquilidad vamos para adelante el avión va a estacionar ¿de dónde se saca esa seguridad o esa fe o ese amor por las cosas no lo sé si lo supiera lo vendería lo envasaría me dedicaría a eso y me pondría una casa en la playa sería lindo que entre los que estamos acá y tengamos algo filmado podamos crear un canal para que nos veamos y nos pensemos eso muy pronto la semana que viene va a haber novedades al respecto pero ya existe ese canal donde los creadores pueden estar buena reflexión frase mexicana andando la carreta se acomodan los aguacates y lo que pasa que a veces hay pozo por todos lados ¿no? voy a pensar en ese niño cuando escucho gente cruel es que no yo creo que parte de la crueldad parte de la ingenuidad parte de la ingenuidad es como si yo tuviera ese sobrino o si yo dentro mío tuviera ese niño y el niño me dijera pero tío ¿por qué no haces pal fiction? por otra parte cuando uno se hace medio el raro acá son tan conservadores que también cobras digo no no es todo tan simple ¿qué iba a decir? qué gusto escucharte le di seguir de un modo inmediato denle seguir suscríbanse no solo a Twitch sino lo más importante de YouTube a ver los videos tienen una cantidad de views enormes enormes las pueden ver pero no se suscriben al canal y ayuda muchísimo que se suscriban digo y es una pavada no entiendo no entiendo no cuesta nada háganlo guita no les voy a pedir pero que hagan eso estaría bueno hola Seba hola ¿qué tal? ¿cómo te va? si tiene alguna pregunta estamos acá contestando un ratito estos eran los temas del día de hoy sobre alguna cosa haya quedado alguna duda sobre planos encuadre narrativa Orson Well Jonathan Dem aquí estamos díganme ¿qué tal comunidad? una consulta Poor Things no va en contra de la masa de consumo y visualmente explota igual y fue súper exitosa es una excepción o ¿por qué lo logra? no en contra de la masa no va porque si fuera en contra de la masa estaría en contra de la masa o sea en contra de la masa no está ¿por qué le fue bien? primero ¿cuánto crees que explotó? uno a veces dice nadie la vio y está hablando de los cinco amigos que tiene uno a veces dice explotó y está hablando de los cinco amigos que tiene a veces creemos que hay cosas que son súper populares y las conocen en Palermo nada más a veces creemos que las cosas fueron un fracaso y es que nuestros amigos no las vieron entonces eso de todos nadie mucho poco le fue bien a Poor Things para lo que es muy bien explotó no explotar explotó Penheimer ¿sí? o sea ojo pero no es que le fue mal a Poor Things le fue bien pero no explotó pero no estoy digo no le quito mérito pero ojo con las apreciaciones a veces uno cree que no explotar no explotó le fue bien ¿sí? eso seguro Nolan es de los pocos directores para porque se me pasó la pregunta segundo ahí voy ¿eh? Nolan es de los pocos directores actualmente que logra combinar un estilo espectacular tipo blockbuster y a la vez esencia de autor sí coincido ¿por qué te gusta tanto de Crow? porque la vi cuando era joven sobre la película Ghost Story ¿qué te pareció? me gustaría un análisis sobre fotografía es muy buena la fotografía es una típica película de 24 me parece que está buena me gustó ¿pensá gente que le baja el precio a Juli? no cualquier cosa no no estábamos hablando de fútbol literalmente explotó Penheimer ¿se va a esperar la biopic de Dylan? ¿viste algo? vi solo la foto que vio todo el mundo ¿qué pensás de Phantom of the Paradise y de Bren de Palma? muy muy buena muy buena película señoras y señores dejen las preguntas al pie en Climilla que vamos a hacer una Climilla Extra Lars vamos a terminar contestando todo suscríbanse al canal espero que lo hayan pasado bien pasen ¿cómo se dice? una feliz Semana Santa coman empanada de vigilia y denle un beso a la abuela si es que está cerca gracias nos vemos la semana que viene que va a dar noticias martes vimo jueves vimo domingo Climilla igual este domingo hay un Climilla Extra Lars con Isabela que la tienen que saludar por el cumpleaños nos vemos gente querida adiós